¡Vamos! Sin saber lo que me va a pasar De repente de un balcón Me tiraron el fulgón Un amigo saludó Y ahí nomás tiró una flor Venía buscando y buscando Te encontré Necesitaba que aliviaras mi dolor Ahora estoy mucho mejor Con mi flor en el ojal Las cosas que fueron van a ser El reloj no se va a detener La puerta que vos cerrás Alguien la va a abrir después Con mi flor prendida en el ojal Atravieso el huracán Otra vez en nada hay que pensar Pero ahora estoy mucho mejor Venía buscando y buscando Te encontré Necesitaba que aliviaras mi dolor Ahora estoy mucho mejor Con mi flor en el ojal 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 Muchas gracias 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 Gracias.